Estuvo el primer zoológico privado de Lima y los vecinos de aquí, los propietarios antiguos se caracterizaban por tener animales raros tenían un oso de anteojos pero sin embargo, por ejemplo, el animal más peculiar de ellos era un cóndor que se llamaba la pochola sí, así le llamaba, ¿no? ese cóndor era como la mascota de la quinta que andaba, despaseaba por las calles un día se fue a la calle y un tranvía la atropelló y en una ciudad pequeña, eso fue noticia en el comercio atropellan a la pochola, ¿no? en la quinta que la gente entriste, ¿no? porque la pochola había muerta y mucha gente que vio por acá y salió, la recordaba como les decía, ¿no? ¿Ven ustedes ese rectángulo negro aquí? un poco medio negro, medio oscuro esa fue la primera cancha de tenis de Lima de Brea que fue de Brea, que fue ubicada aquí en ese rectángulo negro ¿no? luego habían árboles por todos lados había, como les comento, un zoológico había una pieza de equitación, había un escablo esto era un paraíso para mucha gente que vivió aquí, ¿no? todavía recuerda, hasta los años 70 esto era una zona muy conservada como les vuelvo a repetir esa parte que vamos hacia abandonada justamente para propiciar que aquí se construyan cosas nuevas, ¿no? o sea, hasta la parte de la casa de la casa que vivimos se va a conservar y ustedes acá van a construir como un condominio y eso es lo que recién acaban de comprar por eso acá es muy... es bien restringida el ingreso inclusive hay cámaras de seguridad que no sé qué la han visto bueno, muy bien 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 Gracias.